Para el diputado Miguel Ángel Galindo Barragán, fue errónea la forma en que procedieron elementos policíacos al grabar y filtrar este lunes a las redes sociales la persecución de un vehículo negro por la avenida Constitución de la ciudad de Colima, pues con ello se abona la psicosis que se vive entre la sociedad a causa de la violencia. Este lunes se dispersó en forma inmediata en las redes sociales un video de una persecución por parte de elementos policíacos. En este se observa que otra patrulla intercepta un vehículo negro que transita a alta velocidad por la avenida Constitución de la ciudad de Colima. Entre gritos, el policía que graba abre la puerta del copiloto y aparece una mujer y un hombre totalmente ensangrentado. El legislador aseguró que fue un acto de irresponsabilidad por parte de los elementos o del elemento que difundió dicho video. Manuel Pozos, Meganoticias.